Una alumna de la escuela Francisco Solorio Murillo realizó ante las cámaras de vía El Canal de Celaya su descontento luego de que se le negara el acceso a su escuela la mañana de este lunes, ya que la señora de intendencia le pidió una cuota de 400 pesos y la estudiante no contaba con el dinero en el momento. Por tal motivo tuvo que regresar a casa sin tomar clases. Llegué a la escuela y me entré y cuando iba a la puerta la señora Caro me dijo que donde estaba mi mamá, le dije que se había ido a trabajar y me dijo entonces no vas a pasar porque ya les dijimos desde cuándo lo de la cuota y entonces le dije bueno gracias, me dijo no vas a entrar hasta que tu mamá venga y traiga el dinero. La niña de quinto año manifestó que el director se hace presente cuando la señora de intendencia pide el dinero. Por tal motivo la regidora y presidente de la Comisión de Educación Rosa Isela Hernández manifestó que esta cuota no es obligatoria y además tienen que ser entregadas a la mesa directiva de padres de familia. Es rara la situación en el aspecto de que las cuotas para padres de familia las recoge la Asociación de Padres de Familia. El personal y menos el personal de apoyo, como en el caso de intendencia, ellos no tienen autorizado recoger ninguna parte de aportación de padres de familia y tampoco solicitárselo a los niños. Los niños no son responsables de algunas situaciones. Cabe señalar que esta cuota no es obligatoria, ya que se trata que los padres de familia aporten lo que se pueda. Que se ha tratado de hacer que los padres, ellos mismos pongan su cuota, cuánto es lo que ellos pueden aportar, pero es siempre y cuando ellos quieran, no es obligatoria. Y ningún directivo y menos personal de apoyo, como en este caso que me comentas, tiene facultades para hacer esto. Manifestó que se analizará esta situación y hacer de conocimiento a la delegación regional, quien se encarga de estos casos. La regidora calificó como injusto esta situación. Aparte de ser injusto, no es una posición que debe de asumir nadie, ni un maestro, nadie que pertenezca al plantel debe de hacer esta situación. En primer lugar, porque no le pueden prohibir el acceso a su servicio educativo. Y en segundo lugar, por el riesgo en el que pones, es una niña de, es un alumno de quinto grado, o sea, imagínate el riesgo, ya de por sí es riesgo que no haya alguien que se cerciore que ella entre al colegio. Con imágenes de Roberto Gallegos. Para Vianoticias, Karen Delgado.